Este es el Centro de Salud Integral Dr. Salvador Allende, localizado en la barriada de Chuao, en el municipio Baruta del estado Miranda. La institución sanitaria posee un centro de alta tecnología, donde especialistas cubanos de la gran misión Barrio Adentro atienden al pueblo venezolano. Aquí se ofrecen servicios de gran demanda, como la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada. Nunca me esperé que fuera de una vez, porque vine el lunes y ya hoy me citaron para hacerme el examen. Maravilloso. Ya pronto creo que me van a hacer las terapias, porque creo que por la patología comienzo terapias de una vez. Gracias a Chávez, gracias a Fidel, nos encontramos un centro de salud principal en Venezuela, donde brindamos estos estudios, tanto de tomografía, resonancia y otros estudios más, de forma gratuita. Como parte de su tercera fase de remodelación, se amplían las áreas del Centro de Diagnóstico de Alta Complejidad. Vamos a contar con un cuerpo de guardia, con una sala de hospitalización de 21 camas, con servicios de terapia intensiva, con 7 camas, con observación con 4 camas, con una sala de preoperatorio y postoperatorio y con 3 quirófanos. Laboratorio clínico y de sistema ultramicroanalítico SUMA, así como consultas especializadas de cardiología y oftalmología, se encuentran listas para la atención al paciente. Además, poseen servicio de ultrasonido, consulta de gastroenterología, con equipos de videoendoscopio y videocolonoscopio, y consulta de ginecobstetricia, con videocolposcopio, para el diagnóstico de patologías del cuello uterino. Desde Venezuela, reportamos Raúl Verdecie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.